¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Celina Rodríguez. Qué bueno que me acompañas en este mediodía porque vamos a hablar de un tema muy importante a nivel de inmigración, que es cómo pedir, cómo solicitar a parientes nuestros menores de edad. Se habla mucho de los padres, se habla mucho de personas ya mayores, pero cómo poder peticionar, como se le dice en la jerga del lenguaje legal de inmigración, cómo pedir a parientes menores de edad. Y esta es la pregunta que tengo para el licenciado Marco Garzón, quien es abogado en inmigración. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Celina. Tema muy interesante, porque en general se tiene la idea de que solo se puede solicitar a los papás, a personas mayores, pero muy importante también, él puede solicitar en este caso a tus hijos menores de veintiún años. Si nos explica, por favor, licenciado. Sí, mira, normalmente una persona que es ciudadana puede pedir a sus hijos que sean casados o solteros, independientemente de la edad que tengan. Y los residentes permanentes también pueden pedir a sus hijos solteros, independientemente de la edad que tengan. Lo que pasa es que cuando los hijos de ciudadanos o residentes son menores de veintiún años, hay una ventaja que los procesos pueden avanzar o pueden hacerse un poco más rápido. Por ejemplo, en el caso de ciudadanos, si se hace la petición por un hijo mejor de veintiún años, hay una petición casi disponible inmediatamente. Si la petición se hace después de que la persona tiene veintiún años o el hijo o la hija tiene más de veintiún años, hay un tiempo de espera muchísimo más largo. Entonces, por eso es que a veces es conveniente recordar que cuando se tiene un hijo que es menor de esa edad de veintiún años y la persona es ya sea ciudadana o residente, hay que tratar de hacer esas peticiones antes de que se pase el tiempo, porque es una ventaja tanto para, es una ventaja más que todo para los hijos, porque de esa manera los hijos van a poder obtener una residencia sin tener que esperar tanto tiempo. Entonces, esa es la razón. Y en este caso, licenciado Marco Garzón, él es abogado en inmigración, él forma parte del bufet de abogados Argomedo Garzón. Licenciado, en este caso, ¿quién hace? Es decir, yo hago la petición, si yo tuviera mi hijo menor de edad, de menor de veintiún años de edad, yo necesito hacer esa petición, yo individual, o tiene que estar el papá de mi hijo también haciendo la petición, y si ese es el caso, tendría que ser residente o ciudadano su papá. Bueno, en algunos casos cuando se hace la petición por, digamos, si yo hiciera una petición por mi esposa y hay hijos menores de edad, ellos se pueden incluir en esa misma petición. Pero hay unas situaciones en las cuales, digamos, no se está haciendo la petición por la esposa, sino que hay un hijo, independiente, que está, que puede beneficiarse de una petición. Ahí es cuando se puede hacer una petición separada por ese menor de edad. En algunos casos es, se puede hacer conjuntamente, pero por ejemplo, digamos, si yo tengo un hijo y la mamá falleció hace mucho tiempo y solo está mi hijo menor de edad, yo puedo hacer una petición por ese hijo menor de edad, y ahí es cuando cuenta mucho los tiempos de la edad del menor de edad. Entonces, hay las dos opciones, se puede hacer conjuntamente con la mamá, si es el caso, o en algunos casos por X o Y razón, se puede hacer solo por el hijo también. O a veces se pueden hacer también peticiones por hijastros o hijastros, que son mayores. Porque esa es una situación muy común en la que, de pronto, por la esposa nueva, no se puede hacer algo o ya se hizo algo, pero no se ha hecho nada por el hijastro o hijastra. Y eso es algo que también incluye la definición de hijo, como para el servicio de inmigración. Entonces, son situaciones que también hay que mirar. Licenciado Marco Garzón, si yo, por ejemplo, quiero pedir a un hijastro mío, ¿cuánto tiempo tengo que haber estado casada con el papá de ese hijastro? ¿No hay algún límite de tiempo, así como cuando se casan las personas que tardan un poquito, primero les dan la residencia y luego la ciudadanía y eso? ¿No hay un límite específico? Bueno, el estándar en ese tipo de peticiones es que el matrimonio haya tomado lugar antes de que el menor de edad haya cumplido 18 años. Y con referencia al matrimonio como tal, pues realmente es el mismo requisito, es que el matrimonio sea de buena fe. Entonces, con estos dos, se puede hacer la petición por el hijastro o hijastra. Pero es bien importante que el matrimonio debe tomar lugar antes de que el menor cumpla 18 años. Antes de que el menor, en caso del hijastro, tiene que ser de 18 años, en caso del hijo, 21 años, licenciado? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo me casé con el papá de mi hijastro? ¿Qué pasa si yo me casé, por ejemplo, en México o en otro país, en algún país de América Latina? ¿No hay ningún problema presentando el acta o tengo que haberme casado aquí para el servicio de inmigración? No, se pueden haber casado en cualquier sitio. Lo importante es que el matrimonio sea legal en el sitio donde se casaron. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque, por ejemplo, en el caso, por decir algo, México, si la persona solo se casa por la iglesia, pero no registran ese matrimonio civilmente, el matrimonio no sería legal para efectos de inmigración. Por eso es que es importante, si se casen por la iglesia, registrar el matrimonio civilmente para que tenga todos los efectos legales. Fíjate, qué importante consultar a un abogado de inmigración para este tipo de aspectos. Qué importante saber también que puedes reclamar, que puedes darles su residencia a tus hijos menores de edad, menores de 21 años, o si son hasta los hijastros se verían beneficiados si tienen 18 años de edad, no más de 18 años de edad. Si se pasan, entonces va a ser como el solicitado, por ejemplo, de los hermanos licenciado, que tardan tremendo los hermanos cuando ya no son papás directos, la relación tan directa, tardan hasta años. Yo recuerdo en México la lista de espera ha sido de hasta de 20 años. Exacto, esa es, digamos, esa es la diferencia por la cual recomendamos que se haga antes, porque podemos hablar de una visa que se puede obtener en menos de un año a una visa que se va a tener que obtener en 15, 20 años. Entonces, esa es la ventaja de tratar de hacer todo lo antes posible. Claro, qué importante. Él es el licenciado Marco Garzón, es abogado en inmigración, forma parte del bufet de abogados Argumedo Garzón. Te voy a dar el teléfono para que, por favor, hagas una cita con él, cualquier aspecto de inmigración, importantísimo ahora que la corte no es fácil acceder a ella debido a la pandemia, la corte sigue en general cerrada, ¿verdad, licenciado? No puede ir cualquier persona a presentar un caso. Ustedes, los abogados, saben, pues, cómo manejar el asunto, llenado de formas, lenguaje, una forma mal llenada, te puede dar al traste con todo. El teléfono del licenciado Marco Garzón es el 415-835-6000. 415-835-6000. Recuerda que te puede dar la consulta por teléfono, más ahora en los tiempos del COVID, ya coordinan cómo se envían documentos, en fin. 415-835-6000. Es importantísimo tratar con un experto, sobre todo que tenga las credenciales correspondientes, para poder llevar a cabo este proceso y también conocer el teje y maneje de la corte. Licenciado Marco Garzón, ¿qué quiere decir a las personas, a los amigos que nos están viendo en esta, en este mediodía ya, antes de terminar la entrevista? ¿Qué mensaje les quiere decir? Bueno, lo importante es, con referencia a los temas de inmigración, es consultar. No, no, como decimos, no dormirse en los laureles y dejar pasar el tiempo sin hacer algo. Si hay una petición que se hizo hace mucho tiempo, si hay un caso que está pendiente, es bueno revisar, ya sea por ustedes mismos o contactando al abogado o la persona o la organización que les está ayudando, porque desafortunadamente ahorita los procesos sí se están demorando bastante tiempo con inmigración. Y cuando digo bastante tiempo, no estoy hablando solo de meses, sino hasta años. Y realmente es algo que se sale de las manos, tanto de la persona como de los abogados o las personas que les están ayudando. Pero si hay una revisión constante, una, digamos, una actualización de qué está pasando con el caso es lo que se está recomendando ahorita. Y más aún con esta época que realmente el servicio de inmigración, por lo que está pasando de la pandemia, más encima las políticas de esta administración, están tomándose muchísimo tiempo para resolver los casos. Y el tiempo también en que están reduciendo las horas de trabajo del 75% del personal, pues hace que el rezago sea mayor. Así es que más importante que nunca, por favor, es toda una inversión en tu caso. Es una inversión en tus seres queridos. Acuérdate que hay un límite de tiempo. 21 años si son tus hijos directos, hijos biológicos, o 18 años si vas a reclamar a tus hijastros. Licenciado Marco Garzón, nuevamente su teléfono es el 415-835-6000. Cualquier caso de inmigración que tengas, él te puede asistir. 415-835-6000. Él forma parte del bufé de abogados Argomedo Garzón. Licenciado, gracias. Sus citas son muchas. Gracias por su tiempo y estaremos en contacto. Gracias por informarnos. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Celina. 415-835-6000. Es el licenciado Marco Garzón. Continúa conmigo aquí en Facebook y te tengo información a lo largo del día. ¡Gracias! ¡Gracias!